Música Miércoles 27 de junio de 2018, bienvenidos a esta edición de A Diario. Estas son las tres principales de la jornada. Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. Capacitan a médicos y enfermeros sobre el cambio de modelo de atención, esto en el Hospital de Artigas. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está abocado a la extensión de la electrificación rural en el norte del país. Cambian las autoridades del Club Rotary de Artigas y el presidente saliente realiza evaluación de su gestión. Iniciamos con el desarrollo de la información. Médicos y enfermeros de Artigas, Rocha y San José reciben capacitación sobre el cambio de modelo de atención, apostando a resolver los casos en las policlínicas periféricas. Hoy estamos dando comienzo al curso de capacitación organizado y planificado por ACE, a nivel central, que se está dictando, este año es la segunda edición. Se está dictando en tres departamentos, que es Artigas, Rocha y San José. Tenemos a 30 cursantes en nuestro departamento, 16 en la zona este, que sería en la ciudad de Artigas, y 16 en la ciudad de Bella Unión. Los convocados para hacer este curso son los médicos que trabajan en las policlínicas rurales y periféricas, con su enfermero o su promotor de salud. El curso va a contar con instancias presenciales y también una carga importante de horas en la plataforma virtual de ACE, que es una nueva modalidad y una facilidad que se tiene para capacitarse. Y el objetivo principal de esto es avanzar en el cambio del modelo de atención, trabajar en base a un criterio de territorialización y aumentar la resolutividad en el primer nivel de atención. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un usuario que tiene una policlínica en su barrio pueda resolver sus demandas asistenciales allí, o al menos pueda acceder a la consulta con el médico. Y el médico define si se resuelve ahí o si tiene que recibir atención en segundo nivel, que sería el hospital. En esta jornada tan importante, ¿cuántos profesionales recibieron esta capacitación? 16 acá en Artigas y 16 en Bella Unión. Los días presenciales van a ser en el mismo día, o sea, se van a estar juntando los 32 participantes el mismo día. Y a nivel nacional son 90, 30 en cada departamento. De esta manera se busca aliviar un poco lo que es la demanda en los hospitales, con la atención en la propia policlínica de casos comunes. Exactamente. Todo lo que se pueda resolver en el primer nivel, eso conlleva a disminuir el uso de la emergencia y que quede disponible realmente para las urgencias y las emergencias. De eso hablamos cuando hablamos de aumentar la resolutividad en el primer nivel de atención. ¿Ustedes se reunieron también con el equipo de gestión del hospital? Exactamente. ¿Por este tema? Por este y por algunas otras coordinaciones que teníamos pendientes. En otro orden, docentes de la Escuela Técnica de Artigas trabajan intensamente en las tutorías de estudiantes, preparándolos para el periodo de exámenes que comienza la próxima semana. Estamos trabajando, ya tenemos preparado todo el calendario de mesas de exámenes para la semana que viene. Los docentes han trabajado fuerte en lo que significan las tutorías para que los alumnos lleguen en condiciones para afrontar los exámenes. Y bueno, está todo pronto y estamos esperando que llegue la semana para que se desarrolle el periodo. En la escuela, ¿se cuenta con un equipo de docentes que atienda a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje? Sí, sí. En el Consejo de UTU hay un plan de tutorías que está establecido reglamentariamente, donde los docentes que tienen alumnos que han quedado a exámenes, en fin, o que tienen dificultades, los acompañan, tienen horarios donde los ayudan, les brindan tareas, en fin, aclaran dudas. Es un plan de tutorías que acá está funcionando y está funcionando muy bien. ¿Cuál es el nivel de los estudiantes hoy en UTU en números? Bueno, nosotros tenemos cerca de 1.500 estudiantes. El nivel es variado, pero lo que se busca, y lo estamos promocionando a través del proyecto de centro de nuestra institución, es elevar la calidad de la educación, obtener mejores, digamos, resultados en el egreso de los estudiantes, y que, bueno, que puedan tener una salida laboral también, que les permita ingresar al mercado de trabajo con conocimientos, con herramientas que los haga triunfar. ¿Cuál es la inclinación del estudiante? ¿A la parte curricular o a la de oficios? Bueno, nuestra escuela, al ser una escuela técnica, generalmente, el estudiante que viene, viene buscando profesionalizarse a nivel de oficios. Aquí, sabido, ves que tenemos talleres muy importantes, ¿no? Carpintería, mecánica general, mecánica automotriz, electroteña, cocina, en fin. Tenemos una serie de talleres muy importantes que la mayoría de nuestros estudiantes lo que vienen buscando es esa capacitación que les permita ingresar al mercado de trabajo. Pero también nuestros cursos tienen la carga teórica, que es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, el estudiante cuando sale y busca su trabajo, lo hace con herramientas, con conocimientos, pero también con la parte teórica fundamentada. Más de una decena de mujeres hacen parte del regimiento guayabos de caballería número 10. De esta forma, se cumple con la normativa que prevé un 10% de presencia femenina. Nosotros tenemos un total de 17 mujeres que integran nuestro regimiento. En este momento, está dentro de lo que la normativa del ejército establece, menor a un 10%, ocupando desde cargos de combate hasta cargos administrativos, así también como de enfermería. ¿Hay oficiales? En este momento, no. Nosotros, la última oficial que tuvimos fue el año pasado, que ahora está prestando servicio en Montevideo. Pero sí, en este año van a recibirse dos oficiales de mujeres, que posiblemente está dentro de una de las oportunidades que venga a prestar servicio a Artigas. ¿En Artigas específicamente se hace llamado para ingreso femenino? No, para ingreso femenino no, en el sentido que últimamente está controlado ese ingreso debido a, como le decía, la normativa establece un 10% de mujeres en el ejército, entonces a nivel institución ese cupo ya está cubierto. Entonces, para solicitar ingreso tenemos que tramitarlo a Montevideo, y Montevideo es el que autoriza. ¿Hubo recambio en la flota automotriz y de combate y en el armamento de esa base? No, el último recambio que nosotros tuvimos, que en realidad fue una nueva adquisición, fue el radar de vigilancia terrestre, que lo pusimos en funcionamiento el año pasado, y que cumple funciones dentro de la patrulla de frontera. ¿Están expectantes para que se apruebe este decreto, esta ley, que el ejército pueda actuar de otra manera en estos 20 kilómetros de frontera que tiene? No, nosotros como expectantes no, porque es una función que ya la venimos realizando hace aproximadamente 3 años. Lo único que cambiaría es tener un marco normativo diferente al que tenemos ahora. Pero el procedimiento es el mismo que estamos haciendo. Cuando vemos algo que nos parece que pueda ser sospechoso, nos contactamos con las instituciones, por ejemplo, policía, ministerio de ganadería, aduana, y ellos son los que hacen, vamos a decir así, el procedimiento. Enseguida volvemos con más información. Antel para su plan 60 GIGAS. Antel, principal sponsor de la selección uruguaya de fútbol. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está abocado a la extensión de la electrificación rural en el norte del país. Ahora, pobladores de zona de la vieja aduana en ruta 4 están interesados en la gestión. Bueno, el Ministerio de Ganadería, junto a otras instituciones, están compenetrados en tratar de llegarle a la gente con el tema de la electrificación rural para tratar de que el poblador en campaña tenga las mismas condiciones de vida que los de la ciudad. Y bueno, en eso nos encontramos. A raíz de lo que sucedió, el acto que hicimos hace unos días en la zona de Cerro Amarillo, se revivó la gana de los pobladores de reactivar aquel proyecto en la zona de Ricardiño. Hay que recordar que eso se comenzó en el año 2013, donde se anotaron en su momento 35 productores, más o menos abarcando un tendido de línea de 90 kilómetros. En este momento estamos tratando de que la gente rectifique, o ratifique si está interesado en recibir, anotarse en el proyecto, digamos, para tratar de, una vez que tengamos identificados a todos los productores, tratar de ver qué porcentaje de subsidio podemos conseguir y las condiciones para eso. ¿Posibilidad que se extiendan esos kilómetros de línea existe? Sí, sin duda, sin duda que sí. Si hay otras zonas que a partir de la misma línea se puede alargar, no hay problema. También les comento que ya han aparecido en el Ministerio pobladores de la zona, lo que vendría a ser, que se conoce como allí la zona de la aduana en Ruta 4, que agarra un camino vecinal que en parte llega hasta Meneses, que hay gente que también está interesada en poner la luz. ¿Qué trámite deben hacer las personas en los diferentes lugares del departamento que estén interesados en este servicio? Bueno, el trámite comienza por pasar por el Ministerio, el Ministerio de Ganadería oficia como ventanilla de entrada, ahí lo registramos, vemos sobre todo el padrón del lugar donde iría la luz, después eso lo pasamos a UTE, UTE hace un anteproyecto y después se pide a ver cuánto puede salir por empresas particulares. Una vez que tenemos el monto de lo que saldría a la obra, se empieza a conversar con el tema de los subsidios que podemos conseguir o no, que generalmente partimos con una base de un 40% de subsidios. Ese subsidio puede aumentar dependiendo del tipo de población que nos encontremos en la zona rural. A una semana de realizado el simulacro del accidente aéreo en el aeropuerto de Artigas, el jefe del cuartelillo de bomberos consideró el ejercicio. Una dotación de allí llegó antes de los 10 minutos previstos, lo que es un buen tiempo. Fue un simulacro muy importante, fue un simulacro que nosotros trabajamos en la parte operativa, la parte roja, vamos a decir. Y tuvimos en la parte de evaluación para nosotros, muy importante por el simple hecho de que medimos los tiempos de cada institución, medimos los tiempos de respuestas de nosotros también y contamos aproximadamente con 8 minutos al llegar al aeropuerto, que juntamente tuvimos una, vamos a decir, una recorrida preventiva antes del simulacro en toda la ciudad con la bomba y pudimos observar que había calles que estaban cortadas y tuvimos que optar por ir por otra vía y en sí también al ir por otra vía más larga igual tomamos todas las medidas de precaución de tránsito y llegamos en 8 minutos. Eso fue muy importante. ¿Y el tiempo que teníamos previsto para esta...? El tiempo que teníamos previsto eran aproximadamente 10 minutos. 10 minutos por el simple hecho de la llamada, que siempre llaman al 911, a veces cae en Montevideo, de Montevideo va para Jefatura y Jefatura para nosotros. Esta vez se llamó a Jefatura y Jefatura llamó automáticamente a Bombero. Nosotros automáticamente salimos, trabajé conjuntamente con mi personal, se trabajó al llegar al lugar, se repartieron los roles, se trabajó una dotación que efectúe automáticamente en el incendio que hubo y otra dotación salvando a las víctimas, que aproximadamente llegó la comunicación que eran, contaban con 6 víctimas, una víctima atrapada, otra víctima fuera del avión y incendio, incendio en la aeronave y combustible en el suelo. ¿Qué tiempo tiene el bombero una vez que recibe la llamada, la alerta de riesgo para salir a la calle e intervenir? Bomberos tiene un minuto para salir a la calle, el chofer ya tiene designado, tiene que en un minuto ellos automáticamente salen a la intervención, la bomba, el chofer tiene la obligación de que pase un minuto, la bomba salió, ya el llamado, sin importar que los otros bomberos suban o no suban, después irán en taxi o como sea, porque lo importante es cumplir los roles y llegar en tiempo y forma, porque un incendio en cuestión de 60 segundos, su casa o lo que se esté quemando no queda nada. En el trayecto ese que van a atender la llamada, ahí se organiza y se hace un plan estratégico para atender la emergencia. Sí, en ese trayecto que se va de la base hasta el siniestro, se va organizando en la parte de roles. Vecinos de la zona alta de Centro Poblado Pintadito reclaman que OCE cumpla con el suministro de agua potable durante todo el día, en invierno y en verano, el vital elemento falta allí en la zona. Por aquí hicimos tapas de pozo, que fue lo que se había planeado en la reunión, junto con la intendencia, la intendencia donó las tapas de los pozos, también arregló un poco la iluminación, que era muy carente la iluminación, igual todavía faltarían algunos focos, también la calle, que quedaron de volver para seguir el trabajo de la calle. Y por ahora nosotros estamos haciendo este trabajo, queremos terminar esto ya, porque se nos viene el invierno, se nos vienen las lluvias y todo eso, y aquí queda un desastre. Señora, en lo que se relaciona al suministro de agua potable, ¿cómo está? El suministro de agua potable no tenemos. A las 8 de la mañana, 9, ya corta el agua, pueden preguntar en la usina si quieren. Ellos ya saben la medida del tanque allá, y ya saben que estamos sin agua. Pero siempre hay que recalcar, ¿verdad? Nosotros pagamos el agua, entonces sería un servicio que queremos tener. Y viene a veces 10, 11 de la noche, que se cargan un poco los tanques, se lava ropa, hay muchos niños enfermos por bañarse de noche, tenemos muchos niños enfermos por eso. Y entonces es eso, queremos el servicio. Ellos me han dado respuesta y me han dicho que ya se va a solucionar, pero ya se... Desde el verano nos quedamos sin agua, ¿no? Y ahora estamos en pleno invierno y igual quedamos sin agua. Es un problema de larga data que inclusive ya ha sido gestionado a través de autoridades a nivel nacional, y la respuesta siempre es la misma. Sí, la otra vez había una pérdida grande y la repararon y tuvimos un tiempo de agua. Pero ponele que hace dos meses seguido corta el agua todo el día. Se gestionó, todo el mundo gestiona, hay vecinos aquí como el vecino Castillo que siempre está hablando, hay otros vecinos aquí que también van a la OCE y se gestiona. Pero el asunto es que a veces ni se enteran porque van allí y dan los datos y tal. Y hablando con Tilde, una de las jefas de OCE allí, ella me dijo que no estaba ni enterada que acá faltaba agua. Y ella me dijo que bueno, que iba a tratar de solucionar eso para nosotros. Inclusive me han dicho que tiene un nuevo aparato que rastrea, que mide dónde está la pérdida y eso. Y parece que es eso lo que están buscando ahora. Y otra cosa que quería aclararles un poquito, yo puse en el Facebook ahora una campaña de donación de ropas. De ropas de abrigo. Si ustedes van por ahí, ustedes van a ver que la gente es muy carenciada acá y hay niños chicos que tienen a veces un par de zapatos y dejan de ir a la escuela por no tener el zapato porque se moja y dejan de ir a la escuela. Entonces lo que empezamos aquí ahora y nos apoya la señora Irene Moreira de la 404 y ella nos apoya para que podamos hacer esta campaña que sea grande, que sea grande la campaña. Porque el pueblo de Artigas es solidario. El pueblo de Artigas es solidario. La gente aquí cuida mucho, como ustedes van a ver, la gente es muy especial aquí arriba, es muy tranquilo. Y entonces empezamos esa campaña ahora para que podamos ayudar a más personas de ropa, frazada, si alguien quiere donar frazada también. Conocemos ahora la cotización de las principales divisas en esta jornada. El dólar a la compra cotizó a 30 pesos con 65, 32,05 a la venta. El euro 34,56, 38,09 compra-venta respectivamente. El real 7 pesos con 67 a la compra, 8,67 a la venta. Y el peso argentino 0,77, 1,47 compra-venta respectivamente. La farmacia de turno en Artigas hoy es farmacia Zorrilla en LECUEDET 821, teléfono 4772-2221. En instantes volvemos con más información. El club Rotary de Artigas cambió de autoridades y el presidente saliente, Gerardo Volpi, consideró su gestión. Fue un año muy gratificante, unas emociones muy importantes, con mucho trabajo realmente, mucho trabajo, lo cual todo el grupo respondió sin ningún tipo de inconveniente. Siempre digo que algunos compañeros en una actividad más que otra, dependiendo del momento y de todo el trabajo que cada uno tenemos, pero realmente todo el grupo trabajó a par con el apoyo incondicional de MADER, que siempre digo que si MADER no estuviera organizado y de la forma que lo hace, en Rotary sería muy complejo, ya que ellas hacen gran parte de sus trabajos y de las actividades que tenemos con Rotary. Por diferentes situaciones, se hizo el día 25, que en realidad debería hacerse a partir del primero de julio, ya que el primero de julio es el día de cambio de autoridad de la gobernación y normalmente los cambios de autoridad de los clubes empiezan a partir del primero de julio, pero por razones particulares, la semana que viene no estaré en Artigas, entonces los compañeros que entran en la nueva directiva, que son Rubén Bertolio como presidente, Pedrito Foco como secretario y Roberto Pedrón como tesorero, me hicieron la consulta, aquellos querían que estuviéramos en la entrega en el cambio de autoridades y bueno, tomamos las precauciones correspondientes, nos comunicamos con el gobernador, le planteamos la situación, dijo que no había ningún inconveniente, que se hiciera, que se hiciera el acta correspondiente al cambio de autoridades, haciendo mención a que se pidió autorización a la gobernación y bueno, así lo hicimos el día lunes, también para no recargar a los compañeros en hacer dos días a la semana, el mismo día de la reunión ya hicimos el cambio de autoridades, y bueno, así que, a nombre, a título, vamos a decir así, informativo, el club ya tiene nuevas autoridades, a título, vamos a decir, oficial, hasta el día 30, todavía estamos a cargo de la presidencia del club. ¿De las metas trazadas cuando sube la presidencia, queda algo pendiente? Siempre quedan, Carlos, los trabajos creo que tienen una continuidad muy importante, el club tiene actividades ya programadas durante los meses, durante todo el año, que eso se lo va haciendo en forma normal, y actividades que fueron surgiendo durante el año, las pudimos hacer sin ningún tipo de problema, pero sin lugar a dudas, siempre queda para mejorar, quedan actividades pendientes, y a mejorar para el año que viene, como son las actividades ya programadas en el club, ya estamos trabajando hace un mes para la próxima degustación de vino, que es el día 10, viernes 10 de julio, de agosto, perdón, en el local Las Achiras, ya estamos trabajando en esa actividad. En otro tema, la Dirección de Cultura de la Intendencia de Artigas realizó el pasado domingo la fiesta junina, fiesta tradicional del vecino país Brasil. En Plaza Valle hubo hasta una fogata incluida. ¿Novios en la vida real? Sí, somos parejas. ¿Hace cuánto tiempo? 17 años por ahí. ¿Cómo es convivir 17 años y volverse a casar ante tanto público? O sea, casados no somos, somos, pero está buenísimo, a mí me encantó, es una experiencia nueva, somos padres de dos alumnas de la escuela también, y nos gusta participar de todo tipo de eventos. ¿La fiesta en sí, para ustedes, ¿qué significa? ¿Les gusta esto de intercambiar lo que es la tradición de Brasil aquí en la frontera con nosotros? Sí, sí, porque viste que estamos en frontera, de un pueblo al lado del otro siempre está una cosa u otra y nos gusta compartir lo mismo. Después de esta declaración, todo fue suerte, yo voy a declarar a ustedes, casados, marido y mujer, para ustedes vivir con mucho amor, uno solo para el otro, en su rancho, sin oír, para más ninguén, capinando a rosa de mío, cuidando la plantación y probando a reyar con algunas dúzias de frío, el mundo no va a acabar. Vamos a danzar esa cuadrilla, mozada. Éramos lo que pretendíamos que la gente nos acompañara, a esta fiesta que se está haciendo en esta administración por primera vez. En primer lugar, la Intendencia por darnos la posibilidad y apoyarnos en el emprendimiento a los compañeros de las demás divisiones de desarrollo social, promoción, gestión ambiental, desde temprano estuvieron haciendo su trabajo, por supuesto, la dirección de cultura, los funcionarios de cultura, que bueno, sin ellos no es posible que se pueda organizar este tipo de eventos y bueno, nos juntamos y desde el primer momento nos pusimos firmes para lograr esto y para poder compartir esta fiesta con la gente, con la comunidad de Artigas, nos acompañaron, nos acompañaron a familia, niños y bueno, una satisfacción muy grande y contentos con la culminación de que haya sido con éxito. Conozcamos ahora el estado actual y el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El tiempo en Artigas, frío con cielo, algo nuboso, 14 grados la temperatura, los vientos soplan del sector noreste a 6 kilómetros en la hora, la visibilidad 20 kilómetros, la humedad 79%. Mañana, frío con cielo, algo nuboso, periodos de nuboso, las extremas, la mínima 9, la máxima 18 grados. Cerramos esta entrega de A Diario, ya viene Antonio Pedro en vivo, después subrayado, nosotros volvemos mañana a la hora 19 con toda la información local. Buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!